Hola Sara, bienvenida, gracias por venir. Muchas gracias a ti por invitarme. ¿Cuál es el factor más limitante a la hora de hacer deporte? Uf, esa es complicada, quizás bien. El factor más limitante, yo creo que es la energía, la energía que deriva en constancia y perseverancia, para mí es lo más limitante, es lo que a mí personalmente más me cuesta a la hora de hacer deporte, es decir, voy a ir, voy a ir y voy. Bueno, además a veces es obligatorio porque es parte de tu trabajo. A veces es obligatorio porque es parte de tu trabajo local, es un problema a veces, pero no, no, eso me cuesta menos, cuando es por obligación me cuesta menos, pero cuando no percibimos esto de la actividad física como una obligación, que muchas veces debería serlo, es cuando cuesta ir. Y yo como profesional de la actividad física me cuesta también, lo reconozco. ¿Te parece que el sentirle una obligación ayuda, o sea, perdón, desayuda más que ayuda? O sea, si no te he entendido mal, hacer deporte por hobby es más fácil, o sea, es menos fácil que hacerlo por obligación. A mí me resulta, sí, menos fácil, o sea, lo que es actividad física, lo que es entrenamiento, es decir, yo diferencio mucho entre esa actividad física que es parte del ocio, por ejemplo, para mí salir a caminar al monte, me voy a jugar al padel con las colegas, eso fácil, lo difícil es cuadrar con gente. En el padel, sobre todo, caminar puedo sola, pero luego lo que es, oye, pues tengo que hacer deporte, tengo que hacer actividad física porque es bueno para mi salud, no como esa percepción, como ese fumador que sabe que es saludable dejar de fumar, pero no fuma, llevándolo a un lado totalmente negativo, sabes que es bueno hacer actividad física para ti, pero no la haces. En cambio, a mí, cuando me pagan por hacer actividad física, pues como que es más fácil. El dinero está guay. El dinero siempre está bien. Ayuda a comprar comida. Ayuda en general a todo, a casi todo, a casi todo, aunque mi padre siempre dice que aquello que se compra con dinero es bastante barato. Uf, qué profundo, chaval, apunta para clip en TikTok. Hola, TikTok, un saludo. Vale, me ha sorprendido la respuesta porque te estaba buscando a ver si te encontraba otros tipos de factores limitantes, pero bueno. Yo creo que los vamos a sacar durante el podcast a ver qué factores limitantes en el deporte encontramos o no limitantes, porque a lo mejor es la sociedad la que considera que son limitantes y no deberían serlo. Probablemente. Vamos a ver. Pues nada, te voy a presentar y vamos a empezar con el podcast. Sara es una persona deportista, como ya hemos visto, y es árbitra de baloncesto en la LED Plata y es la tercera categoría profesional del baloncesto femenino. También es una persona muy activa en el movimiento LGTBI, siendo reconocida recientemente con el premio ADI en la categoría Árbitra contra la LGTBIfobia en el deporte. A vez lleva trabajando en la Fundación Segunda Parte, una fundación especializada en el deporte para personas con discapacidad cerebral adquirida, desde sus inicios, siendo actualmente la responsable de alianzas y eventos. Además, compagina todo esto con el cuidado de sus tres hijos pequeños. Y de todo esto y mucho más, vamos a hablar hoy en... Yabadabadu, Kombucha, la quinta temporada, perdón, segundo episodio de Kombucha, Vino y Sara Pelaez. Pues nada, Sara, antes de que se me olvide, Kombucha. Sara ha pedido Kombucha, hoy nos patrocina con vida. Hacía mucho que no... ¿Qué ropa llevas puesta? ¿Qué nos patrocina hoy el invitado? Bueno, un Casio, ¿no? Veo ahí en tu muñeca. No, no, prefiero no hablar de ello porque no sé si es legal este Casio. No, no, vale. No hablemos de este Casio. No sé si es un Casio, incluso. Bueno, tiene forma de Casio. Un reloj con forma de Casio. Los pantalones, la sudadera, el G6 es de Humana. Humana, unas Nike, unas Nike, te veo, ¿no? Sí, las de arbitrar, cuando las jubilo, las uso para ir por la calle. Oye, los calcetines son unos muy chulos de Aliexpress. Muy bien, suficiente. Y la camiseta, una colega. Y los pantalones, una colega también. ¡Tienes hermosas! ¡Ojo! Sí, pero es que es mi armario. O sea, si yo en vez de irme de compras, pues cuando mis colegas cambian el armario... Te lo pasan. Oye, muy bueno, ¿no? Sí. Eso está muy bien. Hay que heredar, hay que heredar. Esto está buenísimo, por cierto. ¿Sí? ¿La conocías ya, la Kombucha? Pues mira, la verdad es que cuando te he preguntado qué querías beber ha sido como muy tajante. Sí, sí. O sea, Kombucha. Así que nada. Pues nada, vamos a hablar de posibles factores limitantes en el deporte. A mí se me ocurren tres. A bote pronto. Venga. Súper limitantes. A lo mejor tú no estás de acuerdo. Pero la sociedad en ocasiones parece que piensa que es muy limitante para el deporte tener una discapacidad. Es muy limitante para el deporte ser una mujer. Y es muy limitante para el deporte también en ocasiones ser del colectivo LGTBI. ¿Cuál es el más limitante de los tres? Ostras, es que claro, nos estamos yendo a unas minorías. Que las mujeres no somos minoría, pero se nos trata como si lo fuésemos. Pero estamos yendo a tres colectivos que sería dificilísimo determinar cuál de ellos afecta más. Una hora para todos. Que podría presentar a Gemma Hasenbey, que tiene a los tres. Ostras. Claro. Sí, es una atleta paralímpica, una esgrimista que ella es bisexual, es mujer y tiene una discapacidad. Entonces, claro, si a ella le preguntas los tiene a todos. Ninguno le limita más que otro. Claro. O a lo mejor le limitan en la misma medida. O a lo mejor le limitan en la misma medida. A ver. Bueno, si quieres podemos ir viéndolo. Puedo ir analizando cada uno, venga. Venga, vamos. Te invito a que empecemos por la discapacidad en el deporte. Vale. Porque, bueno, aprovecho para decir que Sara, hemos dicho antes que es de la Fundación Segunda Parte, que si recordáis del episodio de la temporada 4 de Teresa, que creo que era el 8, Teresa es una persona que tenía derrame cerebral adquirido y, ¿correcto? Sí. Daño cerebral adquirido. Daño cerebral adquirido, perdón. Es verdad. Lo siento. Tecnicismos. Lo siento. Perdona, Mario. Perdona, Sara. Está bien. Perdona, Teresa. Perdona a todo el mundo. Y, bueno, pues vino a hablar de ese tema en el deporte, pero casi fueron los últimos cinco minutos de podcast porque nos liamos con muchas otras cosas. Entonces dijimos, bueno, vienes ahora a hablar de este tema. Entonces, empecemos por ahí. Sara, ¿cómo es la Fundación Segunda Parte? ¿A qué os dedicáis? La Fundación Segunda Parte es un proyecto que empezó siendo muy pequeñito y se ha ido de las manos. Eso es muy bueno. Es un proyecto muy grande a día de hoy y que está en pleno crecimiento, en pleno escalado y que abarca muchos palos. Es verdad que vamos a decir que el corazón del proyecto es este, es el hacer actividad física con personas con lesión neurológica, con daño cerebral. ¿Qué pasa? Que esto fue el inicio y fin en sí mismo de lo que empezamos a hacer y luego nos dimos cuenta que solo hacer esa parte de servicio directo se nos quedaba corta. Teníamos hambre de mucho más y con Marta capitaneando el barco al lado de Juanjo, que son las dos cabezas de serie en la Fundación, pues hemos ido haciendo crecer el proyecto más y más. Pero básicamente la frase esta, que todas las fundaciones tienen que tener una misión, nuestra misión es democratizar el acceso a la práctica deportiva para estas personas, para este colectivo con lesión neurológica. Entonces, nosotras, a pesar de ser un proyecto que yo considero es un proyecto muy grande y con mucho cuerpo, llevamos 13 años en el proyecto, empezamos siendo un club deportivo y hace tres años dimos el salto a Fundación que nos permitía poder acceder a todo ese escalado que queríamos. Lo que decía al final, nuestra capacidad es muy limitada, podemos dar servicio directo en Madrid, pero ostras, yo no puedo irte mañana a Barcelona, a La Rioja o a un pueblo de Soria a hacer actividad física. Entonces, estamos desarrollando, bueno, hemos desarrollado ya una certificación propia para poder formar a técnicos deportivos y que todo el mundo en territorio español sepa y tenga las herramientas que nosotros tenemos, que hemos validado a través de papers, estudios, Para tener vuestra propia ISO. Exactamente. Entonces, estamos distribuyendo y estamos formando a los técnicos de todo el territorio nacional para que sepan cómo hacer lo que nosotros hacemos. Es decir, esto es como muy irónico, pero nuestra misión es no ser necesarios, no existir. Es decir, que todo el mundo sepa hacer lo que nosotras hacemos. Tiene sentido. Entonces, eso es lo que estamos haciendo. Seguimos, por supuesto, con nuestro corazón activo, que es este servicio directo en Madrid, que es donde lo llevamos a cabo. Y estamos zapatita de la formación, porque luego hay muchas más, pues tenemos investigación, tenemos innovación, tenemos, bueno, pues un montón de cosas, pero en ello estamos. Y en cuanto a factor limitante, bueno, por centrar el tiro, la verdad es que no me gusta mucho hablar en nombre de minorías a las que no pertenezco. Es decir, que yo no tengo discapacidad. Entonces, lo que yo diga es mi opinión personal como Sara Peláez, pero estoy hablando desde mi privilegio, que yo no tengo discapacidad. Pienso que la discapacidad en sí misma no es un factor limitante a la hora de hacer actividad física. ¿Por qué? Porque puedes seguir haciéndola. Lo que es difícil es encontrar dónde, encontrar cómo y encontrar con quién. Es decir, instalaciones accesibles, gente con los conocimientos necesarios como para llevar a cabo programas de entrenamiento específicos con la discapacidad que puedas tener, etc. Eso es mucho más limitante. O luego si hablamos del alto rendimiento, que hablaré también en cuanto a la limitación de las mujeres, al final el acceso al alto rendimiento conlleva una equipación técnica que a lo mejor no conlleva… Y unos gastos también. Y unos gastos asociados, es decir, las prótesis, sillas específicas para competir, material adaptado, etc. Son unos gastos por no mencionar que esos deportistas es muy difícil que vivan íntegramente dedicarse como profesionales a ese deporte. Entonces, eso en sí mismo es un factor limitante. ¿Y las federaciones o el ministerio no apoyan…? Sí hay becas y hay subvenciones, evidentemente, pero claro, estamos hablando de que los porcentajes al final que tienen accesos, pues seguimos hablando de porcentajes privilegiados o de gente que… O sea, en la discapacidad, como en todo en la vida, hay muchos más factores limitantes que te falte una pierna. Que es tu entorno social, familiar, tu situación económica… Es posible trabajo, ¿no? Exactamente. Hay tantos factores que limitan que, claro, dificultan más a una persona que tiene con discapacidad el acceso a ese alto rendimiento. Pero lo que es la actividad física, desde el enfoque de la salud, no veo en sí que sea un factor limitante, determinante. Pero insisto, hablo desde Sara Peláez y mi privilegio. Bueno, nos volvemos a remitir a Teresa, que nos habló un poco de sus limitaciones. Bueno, es verdad que en el deporte en concreto no pudimos tal, pero sí que… Pero bueno, aunque es verdad que no tienes ese privilegio de no formar parte del colectivo, sí que estás a pie de brecha y ves lo que hay o no hay. Sí. O sea, que algo de conocimiento también le podemos asumir. Igual, sí. Trece años. Trece y alguno más. Pero empecé con veinte años a trabajar con el colectivo con discapacidad. Esa es una pregunta que te quería hacer también. Bien, tengo aquí un epígrafe que es vida personal, estudios, proceso, formación, vocación. ¿Cómo empieza todo esto? ¿De dónde viene? Pues empieza desde súper pequeña en realidad porque yo no tengo en mi memoria el haber querido hacer algo diferente que lo que he hecho en cuanto a estudios, en cuanto a formación académica. Coincide que mi madre es licenciada en Ciencias de la Actividad Física también. Igual que mi padre es programador, mi hermano mayor es programador, pues mi madre es licenciada y yo soy licenciada. O sea, tenemos la rama de la familia masculina que ha salido friki, de videojuegos, streaming y tal, y la rama femenina que está relacionada íntimamente con el deporte. Exactamente. Entonces, yo desde pequeña me di cuenta que eso existía, que a veces cuando eres pequeño tienes que conocer que existe para quererlo, obviamente. Claro. Entonces, mi madre se dedicaba a ello y yo desde pequeña dije, quiero hacer INEF, 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 INEF. Y efectivamente hice INEF. INEF. ¿Qué pasa? Cuando yo entré en la facultad, yo tenía como muy, muy claro en mi cabeza que quería dedicarme a la docencia. Mi madre ha sido profesora, está jubilada toda su vida laboral. Luego ya sí que entrenaba algo de alto rendimiento, en natación se dedicaba a eso también, pero su vida laboral principal la ha desarrollado como profesora. El cole. Exactamente. Y yo quería dedicarme a la docencia. Y algo dentro de mí cambió mientras estudiaba. Pues cuando estudias tú ya sabes que al final ves diferentes cosas que te pueden ir hacia un lado hacia el otro. Y yo dije, bueno, es que yo voy a salir profesora y con la maestría de baloncesto. Bueno, y luego salí especializada en alto rendimiento para personas con discapacidad, con maestría en esgrima y discapacidad y con el itinerario curricular de no sé qué. O sea, nada que ver. Nada que ver. Y mientras estudiaba, cuando... Esta historia es muy chula, por si Marta nos escuchas, que tú te la sabes. Un saludo a Marta, amiga. Un saludo a Marta. Marta es mi mejor amiga, además de la presidenta. Eso te lo decía. Además de ser tu jefa. Además de ser mi jefa, que es mi jefa, me encanta, es la presidenta de esta fundación, es mi mejor amiga. A Marta le matriculaba yo. Porque era, pues venga, matrículame en las que tú vayas, ¿no? O sea, que erais compañeras en la universidad. Claro, éramos compañeras de facultad. Entonces ella me decía, pues matrículame tú en las que tú vayas. Y yo le matriculé en discapacidad conmigo. Y ahí fue donde Marta entró también en la discapacidad. Ostras, ¿a dónde estaría Marta hoy? Pues habría que preguntársela a ella, habría que ver. Pero le matriculé ahí y bueno, empezamos a engancharnos. Es verdad que yo en la familia tengo también... Había cositas, había indicios. Yo tengo una tía que tiene secuelas por polio. Vale. Y tengo otra tía que es subdirectora de un centro de día de personas con gran discapacidad. Vale. Al que yo iba de pequeña a echar carreritas en las sillas eléctricas con mi primo. Cuando se quedan las sillas por ahí, estábamos... Y estaba con ellos mucho. O sea, he tenido mucho contacto. O sea, he tenido una cercanía. Exactamente, muchísimo contacto. Y ahí surgió que el profesor nos contó que una fundación quería técnicos deportivos que estuvieran formándose y tal. Y que acudió a la Facultad de Ciencias de la Actividad Física para que fuéramos técnicos de ahí. Y bueno, pues empecé a trabajar. Mientras estudiaba empecé a trabajar en una fundación. Trabajábamos con menores y era multidiscapacidad. Sobre todo había chicos y chicas con discapacidades intelectuales, autismos... Pero había un batiburrillo de todo. O sea, ahí se mezclaba todo. Había de todo, había de todo. Entonces trabajé con muchas discapacidades. Empecé en campamentos, lo típico, ¿no? Cuando eres más jovencito. Campamentos tal, empapándome, empapándome. Y luego Marta, que me adelantó por la derecha en la carrera. Pues yo estaba por ahí. ¿Otras cosas? Otras cosas. Bueno, pues me fui de Magallanes a Brasil. Ah, muy bien. Estas cosas que... Eso daba otro podcast. Estas cosas que hacen y que puede retrasar la carrera de estudios. Y que no pasa nada porque es un año en la vida a estas alturas de nuestra vida. La verdad es que, honestamente, nada. Nada. En ese momento parece un mundo todo, pero no es nada. Y entonces ella empezó con Juanjo en el CIADAC. Ella hizo las prácticas ahí. ¿Qué era esa fundación cuando se llamaba...? Era antes incluso de fundarse el Club Deportivo. Era Dodace. Era un negocio que tenía Juanjo y se llamaba Dodace. Y cuando Marta llegó, ellos ya juntos conformaron el Club Deportivo. ¿Qué pasa? Marta había hecho prácticas ahí. Yo el año siguiente fui a hacer prácticas ahí. Ya a los mandos de Marta. A los mandos de Marta, entre comillas, ¿no? Marta acaba de empezar. Sí, pero bueno, pero ya te iba guiando y tal. Ya íbamos ahí. Y ahí ya empecé con el proyecto de Deportivo Parecía. O sea, empezamos desde el comienzo. Yo empecé desde el comienzo con ellos. O sea, visto este proceso nacer, madurar, crecer, convertirse en fundación. Y se de la madre. Y se de la madre. Y mientras, pues es verdad que al principio no había un volumen como para poder trabajar la jornada completa, etcétera. Entonces teníamos otros proyectos laborales. De hecho, yo tuve con Marta un proyecto, ella y yo, con otra asocia que se llamaba Gaman, que hicimos. Marta y yo hemos trabajado siempre juntas. Y nos fuimos a, dábamos certificaciones de estas del INEM en Deportivo y Discapacidad. Y tuvimos como varios proyectos paralelos. Hasta que yo hace, yo incluso estuve trabajando en un centro de día también con personas con daño cerebral. Y hace tres años, hace tres años, sí, en 2021, madre mía, cómo pasa el tiempo. Ya me dediqué tiempo completo a la fundación. Y ya entré de lleno en el... O sea, todo ese tiempo había sido... Compatibilizando. Mejor nada, pero no llegaba a ser un voluntariado, ¿no? No, no llegaba a ser un voluntariado, pero no cubría... Los gastos mínimos de... Ahí, escuchándote, hay una fuerte relación... A ver, hay ciertos sectores que tienen una fuerte carga vocacional, sobre todo por lo mal tratados que están, en cuanto a salarios, en cuanto a apoyo social, en cuanto a... Aunque parece que en los últimos años se has pegado un poco. Pero parece que hay una fuerte relación entre esto, una especie de, podríamos decir, voluntariado, pero más que eso, incluso te diría como un activismo, ¿no? A ver, es que el tercer sector... El tercer sector es un sector complicado. Y es muy vocacional. Y como digo, en otros ámbitos, desde luego, hay que visibilizar. Es decir, aquí ponemos siempre el ejemplo en la lesión neurológica con el... Lo comparamos, entre comillas, ¿no? Con el cáncer. El cáncer lo ha hecho muy bien, porque es una patología que afecta a muchísimas personas. Y está muy visibilizada. Súper visibilizada. Entonces, como que esa conciencia social se ha creado, existe y se conversa sobre ella. Sobre el ictus no se conversa. Una de cada seis personas van a tener un ictus, pero no hay... Una de cada seis. Sí. Son un montón. Sí, aquí somos cuatro, pues... A lo mejor la esquivamos, la bala, pero... La esquivamos, pero por los pelos. Pero por los pelos. Cada vez que te sientes con seis personas a una mesa, recuerda este dato. Y los datos van a más. Y los datos van a más. ¿Y por qué van a más los datos? Pues no sé, imagino que los factores de riesgo, como son la hipertensión, el tabaquismo, la alimentación, el estrés, la falta de actividad física, el sedentarismo, pues contribuyen a que vayan a más, pero los datos... Acabas de escribir nuestra sociedad en seis palabras. Entonces, ¿por qué van a más? Si ya sabemos por qué van a más, amigos, vais a morir todos, hijos de puta. Exacto. Perdón, continuamos. Pues el caso es que no hay conversación social. O sea, si te das cuenta, este dato te sorprende muchísimo porque no existe socialmente esta conversación. Entonces, tenemos que ser creadores de conversación. Y te digo más, o sea, no solo no es... O sea, el desconocimiento es grande. O sea, yo, la única cercanía que tengo con el ictus, aparte cuando vino Teresa, es mi abuelo, que murió de ello. Entonces, en mi conciencia el ictus es un game over, cosa que no lo es. Cosa que no lo es y cada vez menos. O sea, quiero decir, porque también la medicina avanza. Claro. Lo que quiere decir que se interviene antes y mejor, lo que quiere decir que se salvan más vidas. Pero claro, quedan muchas discapacidades. Bueno, y también, perdón, yo entiendo que mi abuelo tuvo un ictus con 90 años y Teresa lo tuvo con 20. Entonces, hay una diferencia. Esta es otra, que pensamos que el ictus es una cosa de mayores. Igual que el cáncer tenemos bastante asociado, que nos puede pasar en cualquier momento, te pueden decir, oye, ¿qué? El ictus es como algo que no nos toca. Eso me pasa a mí. Que es de gente mayor. Una cosa social deteriora o normal del cuerpo. Bueno, pues igual que puede ser 90 años y Alzheimer, que nos parece normal, pues puede ser 90 años, 80 años y un ictus. Mi abuela tuvo un ictus. Mi abuelo también tuvo un ictus. Bueno, mi abuela tuvo como 600 ictus y acabó falleciendo de otra cosa. Sí, de mayor. Un refriado, sí. Exactamente. Pero, efectivamente, el ictus afecta a un rango de edad mucho más amplio del que pensamos. ¿Cuál es la edad más baja que os habéis encontrado? A lo mejor en la fundación o en otro contexto. Yo creo que en el... Es que no sabría ni decirte, pero claro, es que el... O sea, por ejemplo, ictus concretamente no sabría decirte, porque claro, luego una parada cardiorrespiratoria te puede llevar a una anoxia que te lleva a un daño cerebral. Pero no es lo mismo que te venga por un ictus. Exactamente. La causa no es la misma, aunque la consecuencia sí lo es. Pero, ictus, probablemente hayamos tenido gente de 17 años, seguro, incluso puede que alguna persona más joven... Pero bueno, quizás es más anecdótico. Supongo que... Es anecdótico, pero a los treinta y tantos años... No es anecdótico. No es tan anecdótico. A los veintitantos, a los treinta y tantos... ¿Y a los cuarenta? A los cuarenta, pues alguno tenemos... Algunos ahí, ¿no? Algunos varios, algunos varios. Bueno, yo ya he puesto remedio para vivir la vida de una buena más tranquila. Entonces, elimina factores de riesgo y el resto no puedes hacer nada, ¿eh? El resto ya es la ruleta. Vale. Bueno, pero sí, hay que intentar tener una vida sana en la mañana lo posible. Eso es. ¿El alcohol y la droga son influyentes? Por supuesto. Pero para eso y para muchas otras cosas. Para muchas otras cosas. O sea, quiero decir... No drogarse, amigos. Bebe lo justo. Que tiene que tener... O sea, tú tienes una carrera. Muy bien. Nos parece muy bien. Joder, qué borde eso, ¿no? Nos parece muy bien tu mierda. Tienes una carrera. No, pero... Quiero decir, una cosa es el aspecto curricular que pueda tener una persona. Pero yo me gusta hacer este tipo de preguntas en este tipo de contextos. ¿Qué tiene que tener alguien para trabajar con personas con DCA? Más allá de una carrera. Mira, de hecho, te diré que de todo el equipo yo soy la persona menos formada. Dice Mario que es él. Bueno, porque Mario está en otro punto todavía. Está en ello. Está trabajando en ello. Pero de todo el equipo fijo yo soy la que menos formación tiene. Creo que hay muchas otras cosas. De hecho, yo soy... Aunque evidentemente nosotros abogamos por lo nuestro. Que es tener gente cualificada. Pero estar cualificado solo no vale. O sea, no vale. Tienes que tener una capacidad empática. Tienes que ser una persona muy resolutiva. Tienes que ser una persona muy creativa. Nuestro trabajo es súper creativo. Súper creativo. De hecho, te pasa que... Miro a Mario que está ahí. Ahí está mi compañero Mario. Porque te pasas el día reevaluando tus propias clases cuando las das. Yo ahora estoy bastante menos en servicio directo. Estoy efectivamente en otras cosas ya. Pero cuando llevas todo un año dando clase en un grupo, te aburres a ti mismo. Y dices, ostras, esta gente estará harta de hacer lo mismo. ¿Cómo puedo hacer para que hagan una cosa nueva? ¿Cómo puedo hacer? Que luego ellos estén encantados de la vida. Es más nuestra historia. Pero que está bien. Siempre innovar. Y que está bien que tengamos ese gusanillo en la cabeza. Porque si no, lo tuviéramos mala señal. Nos atascaríamos. Exactamente. Nos atascaríamos. No querríamos progresar. Pero vamos, tienes que tener una capacidad empática grande. Y tienes que tener la capacidad, a lo loco, de tratar a las personas como personas. ¡Guau! O sea, es algo que... No es fácil eso, ¿eh? No es fácil. O sea, a mucha gente no se le da bien. A mucha gente no se le da bien. Y lo puedo entender también. Ya. Pero, por ejemplo, el colectivo de la discapacidad sufre una infantilización terrible. Es que, joder, justo te iba a preguntar eso. Es como cuando se habla en voz alta a una persona ciega, ¿no? Y despacio. Exactamente. Pero sufre... Es heavy. O sea, la infantilización que tiene este colectivo. Y en daño cerebral pasa que tenemos... Bueno, tenemos déficits que pueden ir asociados a la locución. Sí. Pero esto no quiere decir que haya un déficit cognitivo detrás. Que aunque lo hubiera también, te digo, hay otros recursos más que hablarle como si tuviera cinco años. A esa persona adulta. O sea, pero en cuanto tenemos delante a una persona con problemas locutivos, por favor, no lo hagáis. No le habléis a esa persona como si tuviera seis años. Que tenga un problema al pronunciar. Como una persona con parálisis cerebral. De estas que van en silla eléctrica y hablan... Vale. Eso es un problema de locución. No es un problema cognitivo. Sí. Y sobre todo es una persona adulta. Y es una persona adulta. La sobreprotección y la infantilización. O sea, por favor, basta. Basta con esto porque esto es todo mal. Eso es algo por lo que te quería hablar. Con lo cual está guay porque lo has sacado tú. Porque es una cosa que yo he notado mucho cuando he tenido vivencias cercanas. Que noto en la gente como incluso hasta cierta culpabilidad. Que les hace hablar como despacio. Y como ahí lo siento. Y ahí cuidado. Y ahí no sé qué. No sé. O dirigirte a la acompañante en vez de a esa persona. ¡Oh! Eso que duro. Eso es muchísimo. O sea, si va una pareja... Pareja estándar, vamos a poder ver. Venga, marido, mujer. El marido ha sufrido un ictus y le preguntan a la mujer cualquier cosa. Oye, pues cuando vengas... No. Yo cuando viene una persona con su acompañante. Cuando tengo un nuevo ingreso en mi clase y viene un señor con su esposa. Que me ha pasado hace dos semanas. Yo cuando explico cómo van a ser las clases, las tarifas, etc. Me dirijo a mi deportista. La acompañante está por si quiere aclarar algo. Por si quiere preguntarme. Por si quiere enterarse también. Por lo que sea. Pero yo me dirijo a mi deportista. No me dirijo a otra persona diferente. Es como... Fíjate, los niños dentro de su inocencia. Yo tengo uno de nuestros deportistas, Alvarito. Vive al lado de mi casa. Vive en mi barrio. Vale. Y es un deportista que además se le ve la afectación al andar. Habla. Tiene un pelín afectada a la locución. Pero no mucha. A veces no se le entiende bien al pronunciar. Pero bueno. Y yo me lo he encontrado alguna vez con mis hijos por la calle. Y me preguntan. Oye, y Álvaro no sé qué. Y yo digo. Chico, pregúntale a él. Que le tienes delante. ¿Sabes? Pues esto de pregúntale a él. Ya. Es una persona adulta. Y si tiene dificultades para responder. Si tiene dificultades para entender. Te lo va a hacer saber a través de la conversación. O te vas a dar cuenta a través de la conversación. Pero no empecemos así. Vale, vale. Ahí. Ahí, respecto a esto. Claro. Hace poco salió en la noticia de que se ha quitado la palabra disminuido. De la constitución. No, disminuido. ¿Cuál era la palabra que han quitado? Minus válido, a lo mejor. No, no era minus válido. Era disminuido. Era disminuido. Yo creo que sí. Bueno. Hay muchas palabras que calificaban al colectivo de maneras peyorativas. Esta infantilización ahora de trabajar o de tratar con alguien. Esta sobreprotección. ¿Ha cambiado la sociedad en tu vivencia estos 13 años? ¿Algo más has dicho antes que llevas implicada? Algo ha cambiado. Lleva cambiando tiempo. No solo estos últimos 13 años, afortunadamente. Y es debido a que, o sorpresa, la gente ya no se queda en su casa. Quiero decir, antes tenías una discapacidad y no te queda otro remedio socialmente que estar apartado. La gente no. Ahora no. Quiero decir, la gente quiere seguir con su vida. La gente tiene derecho a acceder a cultura, a ocio, a deporte, a todo. Entonces, ¿qué pasa? Que la visibilización, como te decía, que es lo más importante, ayuda y conlleva siempre una normalización. Entonces, la gente ya no se queda en su casa y ya vemos a gente con discapacidad por la calle. Se está normalizando lo que es normal, por otro lado. Se está normalizando lo que siempre ha sido normal. Pero, claro, las esperanzas de vida aumentan. Las tasas de supervivencia de ciertos accidentes aumentan, etcétera, etcétera. La medicina avanza. Entonces, llega el momento en el que tenemos que entender que esto es parte de nuestra sociedad. Y no tenemos que hacer, además, que ellos se adapten a nosotros. Sino nosotros poder hacer por adaptarnos a ellos. Es decir, los espacios. Dices, bueno, ¿a quién se le ocurriría decir? Pues si hay unas escaleras, pues que se busque la vida para subir. Pues no, hombre, habrá que poner una rampa, ¿no? Y de ahí viene la legislación de las adaptaciones de los espacios. Me alegra mucho que saques ese tema. Porque hablabas de que más que ellos se adapten a nuestra sociedad, la sociedad tiene que facilitar tal. Cosa con la que estoy completamente de acuerdo. La adaptación de los espacios públicos, cosa con la que estoy totalmente de acuerdo. Pero, bueno, hay cierta corriente liberal que se está arraigando con fuerza más en la juventud. Porque hay ciertos youtubers o ciertos influencers que propagan mucho. Tenemos a él, gana el ejemplo de Yados, ¿no? De ser un fucking puto amo y hacer 27 barpees a las 3 de la mañana. Que hablan de que, bueno, hubo un empresario, un tiburado, un think tank de estos pensantes con bastante influencia, que llegó a decir que la discapacidad no es algo que la sociedad tuviera que cargar con ella o que asumir la carga de ello. Y que, pues si alguien ha nacido con una dificultad o recibe una dificultad, que se tiene que buscar la vida. O sea, a mí me da miedo porque esto está calando. Esto está calando. Volvamos a Esparta y tiremosle por la colina o no sé qué tipo de corriente es esa. Y no deseo mal a nadie. No deseo mal a nadie, pero... Quiero decir, no queramos, no queramos, no queramos, no pensemos que a esta persona le pueda pasar algo en algún momento y tenga que, que esta persona volver a tragarse todo el vómito que ha soltado en su día porque igual le genera acidez, estomacal. Hubo un chaval, uno de estos influencers, que era muy famoso por tener este tipo de pensamiento, que cogió una enfermedad bastante seria, no sé si era cáncer o otra cosa, de mucho hospital, de mucho ingreso, de mucha pasta y, claro, se pronunció, en un montado se pronunció públicamente en contra de sí mismo. Y, bueno, se le comieron, claro, los antiguos seguidores, antiguos compañeros de profesión. Ahora que generas un gasto a la sociedad. Ya, bueno, la vida. Es que vivir en el privilegio es muy guay, en realidad. Lo que no somos conscientes es que los que estamos aquí también vivimos en el privilegio. Es decir, no hace falta tener una fucking mansión con Lambos para vivir en el privilegio. Yo vivo en el privilegio. Yo tengo una cosa en mi casa, es mágica, es grifo, lo llaman. Agua así, levanto y sale agua. Eso es privilegio. Yo doy un interruptor y se enciende la luz. Eso es privilegio. Tengo un techo bajo el que dormir con mis tres hijos. Eso es privilegio. O sea, no somos conscientes muchas veces socialmente del privilegio en el que vivimos. Porque es que somos un poquito gólatras a veces y lo de mirarnos el propio ombligo o mirar siempre el que está por encima y olvidarnos de que tenemos un privilegio inmenso sobre una inmensa mayoría que está por debajo. Entonces nos cuesta. ¿Os enfrentáis a este tipo de pensamiento de subvenciones, demasiadas ayudas, demasiado no sé qué? ¿Es que no es justo? ¿Es que tal? ¿Es que por qué los demás tenemos que...? A mí es que me agotaría muchísimo. O sea, creo que... Creo en la justicia poética. Y creo en ejercerla yo mismo. Creo en ejercerla yo misma. No, creo que es necesario el generar la conversación. Igual que nos hablan mucho, pues hablar nosotros también. Parece que aquí siempre gana el que habla más alto, no el que tiene mejor argumento, ¿no? Es que va por ahí en ocasiones. Exactamente. Entonces, minorías sociales siempre han tendido a estar silenciadas, porque son minorías. Y no tienen altavoces. Y no tienen altavoces. Entonces, desde los altavoces que podamos tener, desde el privilegio, tenemos que aprovecharlos, tenemos que ejercerlos y tenemos que utilizarlos. Y esa es mi base vital. Te voy a hacer una pregunta que aplica a los tres colectivos. Hay un cuarto colectivo que se me ha ocurrido, según hablamos, que es el de ser madre de tres hijos. Pero bueno, discapacidad, LGTBI, ser mujer, los altavoces, ¿ha habido que asaltarlos por la fuerza? Hombre, los altavoces siguen sin existir en muchos casos. Pues, por ejemplo, el colectivo de mujer y deporte, cada vez más. Pero es que sigue siendo necesario. Es decir, es que yo, es que esto me... Enciéndete. Dale, caña. Coge esto y reviéntalo contra el suelo. La mesa no, que es nueva, por favor. Es que me enciende, porque luego me vienen a la mente todas estas de, no, es que lo tenéis todo conseguido, no, es que está todo hecho, es que no sé quién protestas. No voy a ser mujer para tener más ventajas. Bueno, 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 eso es que puedo vomitar directamente, o sea, eso es fatal, fatal. Ya el tema trans prefiero ni rebatir porque, en fin, las personas que deciden venirse a un colectivo desfavorecido y piensan que se vienen a un colectivo desfavorecido para estar en privilegio, pero todavía no han entendido que estar en privilegio no es ser mujer. Es una cosa un poco complicada de entender, pero es que el privilegio en esta sociedad, hoy en día, sigue siendo, lo siento mucho, varón cis hetero. Y de ahí no me sacas, ¿eh? Estoy totalmente de acuerdo. No hay falta que te saque porque a mí no me sacan de ahí tampoco. Entonces, claro, el colectivo trans, en fin, con todo lo que tiene, no voy ni a entrar. Tenemos un podcast sobre eso más adelante, así que no te preocupes. No, ni entro porque me enciendo del todo, pero el colectivo de mujeres en el deporte y socialmente está absolutamente desfavorecido en el deporte, resulta absolutamente llamativo. Y voy a hablar del que más conozco, venga, voy a hablar del general y voy a hablar del baloncesto. Por ejemplo, dicen, no, pero hay un montón de mujeres que ya se dedican al deporte. Ya, bueno, compárame salarios. Es decir, mismo puesto de trabajo, diferencias raras. Y es que los patrocinadores, es que no sé qué, vamos a ver, esto es la pescadilla que se muerde a la cola. Si no me pones un partido en televisión, si no me pones un partido en un estadio grande, si no me pones tal, luego se ha demostrado que cuando vamos a estadios grandes, ah, los llenamos. Récord de asistencia, récord de asistencia, récord de asistencia. Ah, récord de... Siempre encuentran excusas para por qué ha habido récord de asistencia, ¿eh? Siempre hay excusas. Sí, era fiesta del pueblo. Era fiestas en el pueblo. Que abaratan los precios, que fletan autobuses, que como sea, el fútbol masculino no se fletan. No se hiciera, no se hiciera, jamás se hará. Entonces, claro, cuando hablas de salarios y hablas de mujeres que tienen que dedicarse al deporte, dices, oh, vaya, es que a lo mejor una mujer para dedicarse al deporte tiene 257.532 dificultades más que un hombre para dedicarse profesionalmente. ¿Hay algunas que se dedican profesionalmente? Sí, gracias a Dios. Gracias a Dios hay algunas, pero es que esto, te puedes ir atrás para analizarlo. Hay una cuestión de referentes también, ¿no? Hombre, por eso te digo, vete atrás del todo. El origen del olimpismo. Clase de historia. En la antigua Grecia no estaba permitido que las mujeres ni compitieran, ni siquiera asistieran al estadio. Ni siquiera asistir al estadio. En cambio, dato curioso, podía haber campeonas olímpicas. Porque en las carreras de cuádrigas, por ejemplo, quien ganaba eran las personas dueñas de las cuádrigas de los caballos. Que podía ser una mujer, qué curioso. Y de hecho ha habido alguna campeona, creo recordar, alguna campeona olímpica sin haber estado ni en competición ni en estadio. Ni en el estadio, claro. Pero nos vamos mucho más tarde, cuando se recupera el olimpismo con el varón Pierre de Coubertin. Sí, eso te iba a decir. Y ha habido también un catalán que fue muy... Coubertin, un hombre excepcional, excepcional persona, que recuperó el olimpismo. Y, por supuesto, no permitía a las mujeres participar porque los Juegos Olímpicos era aquello diseñado para ensalzar al hombre con el aplauso de la mujer. Entonces, claro, pues... Al menos ya podían ir a la historia y aplaudir. Sí, al menos ya podían ir a la historia. Que es una cosa esto, yo ya no puedo más, en serio. Más tarde nos dejaron, poco a poco, participar en deportes no vigorosos. Como el golf, la épica o el tenis, que no vigoroso en aquella época. Ahora la telita. A la telita, eso te va a decir. Entonces, claro, ¿de dónde viene la ausencia de referentes? Pues porque, para sorpresa de nadie, no hemos tenido acceso a la actividad física, al deporte, al deporte reglado. No hemos tenido acceso al mismo tiempo. El acceso a la mujer ha sido mucho más tardío y mucho más escalonado que el acceso al hombre. Y también la especialización, porque una cosa que se dice mucho siempre es que sois peores en el deporte, sois peores en el deporte. Los métodos de entrenamiento. Sois peores en el deporte. ¿Sois peores en el deporte? No. ¿En qué? O sea, ¿a qué te refieres con ser peores? El fútbol femenino es más aburrido, el baloncesto femenino es diferente porque no llegan a la canasta. Eso para el que le resulte más aburrido. Que esto es como el ataque que... Sí, pero es como el que te dice que es que el atletismo es más aburrido que el fútbol. Pues quiero decir, habrá gente que le guste más el atletismo y habrá gente que le guste más el fútbol. Pero que también yo entiendo que es una cuestión generacional que cuando tú llevas, cuando hay un colectivo que lleva 200 años practicando una serie de cuestiones, no es lo mismo que cuando un colectivo lleva 20 años practicando... Exacto, y ahí vamos con la generación de referentes, pero incluso vamos a métodos de entrenamiento. Se estudió cómo entrenar a los hombres, cómo entrenar a las mujeres. No es igual, no puedes replicar un mismo sistema que tú aplicas a un varón en una mujer, porque no es igual el método de entrenamiento. Y nunca se ha tenido en cuenta el tema de la menstruación. Exactamente, a eso te voy. Tenemos características diferentes, fisiologías diferentes, y por tanto tenemos que llevar métodos de entrenamiento diferentes. La mujer siempre se la ha entrenado desde el no vigor. Una mujer no se la dejaba correr una maratón porque estaba estipulado que una mujer no podía correr más de 800 metros. 800 metros. Porque si no, imagino que implosionaba, estallaba a los 801... El sexo débil, ¿no? Exactamente, desaparecía. Entonces, toda esta vigorosidad de la que se nos ha querido sacar a la mujer del deporte, en tiempos de Franco era la masculinización de la mujer. No vas a dedicarte al deporte porque el deporte te masculiniza. Entonces, claro, y hoy en día, ¿cuántas veces seguimos viendo mujeres que están más fuertes del vinagre y gente diciendo, ¿qué parece un hombre? ¿De qué tienes miedo? Cuéntalo. O sea, ¿de qué tienes miedo? ¿Qué pasa? ¿Que una mujer fuerte te asusta? O sea, ¿por qué es social? Bueno, es un constructo social, obviamente, ¿no? ¿Por qué un hombre musculado es atractivo y una mujer musculada no? Pues es un constructo social absolutamente. Es una mujer fuerte, más fuerte que tú. Además, lo que pasa es que era masculinidad. Te puede partir con la mano. Exactamente. Entonces, claro, pero pues esto, al final, que todo lo que ha sucedido a lo largo de la historia del deporte, en cuanto a mujer y deporte, ha conllevado que la aparición de referentes no haya sucedido de manera natural, sino de manera mucho más tardía. Y es ahora cuando empezamos a tener referentes. ¿Cuándo tenemos referentes en el fútbol femenino? De tres años atrás. Muy poco. A este momento. Muy poco. Y en España en concreto, porque hemos tenido una selección campeona, y si no... Exactamente. Casi que tampoco. Entonces, claro, el colectivo de mujeres, el baloncesto de máximo nivel, que por cierto, la Leplata es masculina. Inciso. De la presentación. La Leplata es masculina, pero no pasa nada. Claro, como yo sabía que tú estabas en... Pito hombres y mujeres, las dos cosas. Pido disculpas. No pasa nada, no pasa nada. Está todo bien. Esto me pasa por improvisar. Si hubiera leído lo que pone sin más en el papelito, que me pasó Mario, no habría habido ningún problema. Está todo bien. Nunca improviséis, amigos. Por ejemplo, la máxima categoría de mujeres de baloncesto no está profesionalizada a día de hoy. La máxima categoría no está profesionalizada. Sí, la máxima categoría no está profesionalizada. Y la selección española... Están ahora firmando el convenio para profesionalizar la liga. Que el año que viene... ¿Sabes si el baloncesto es como...? Todo indica que va a ser profesional. No, no, es más, ¿sabes que el baloncesto es el deporte con más licencias femeninas en este país? Pero entonces, si no lo está el baloncesto, no lo está nadie más. Ah, no, por supuesto. O sea, fútbol que ya... El fútbol profesionalizó y ahora toca el baloncesto. Es el siguiente. El deporte con más licencias femeninas en este país, que es el baloncesto, no está profesionalizado. Y si hablamos de aparición de la mujer, hablemos de entrenadoras. ¿Cuántas entrenadoras crees que hay en la máxima categoría? Yo no veo ninguna. Poquísimas. Hay ahora mismo creo que... Cuatro en la máxima categoría femenina. En masculina, por supuesto, ni hablamos. Ni en primera ni en segunda. Y en Le Plata hemos tenido a Bea Pacheco y hemos tenido a Ana Montañana. Hemos tenido a dos que han pasado por ahí y alguna más que habrá pasado en su día. Pero bueno, no pasa nada. Hablemos de puestos directivos. Presidentas de federaciones. ¿Cuántas presidentas de federaciones? Pues ni la federación con más licencias femeninas en proporción, que es la de gimnasia, ni siquiera esa está presidida por una mujer. ¿Y es un deporte al que tradicionalmente se le ha asignado a la mujer? Sí, presidida por un hombre. Entonces, claro, pues mujer y deporte, ¿qué quieres que te diga? Tenemos muchos datos para hablar de eso. ¿Cómo vives tú por seguir con el tema del deporte? Hemos saltado ya de una discapacidad a un tema de... O sea, de una discapacidad, de una discriminación, perdón, a otra. ¿Cómo vives tú todo el revuelo que ocurrió con el tema del beso de Jenny Hermoso? Perdón, de hecho, he pronunciado muy mal la pregunta. El beso no es de Jenny Hermoso. El beso a Jenny Hermoso. Bueno, por una parte, con una indignación profunda, tristeza, por el hecho de una nueva agresión, que eso es una agresión a una mujer. Por otra parte, contenta de que lo hayan hecho delante de una cámara. ¿Por qué? Porque en la mayor parte de las agresiones no se ven y no se denuncian. Y esta agresión se ve, se denuncia y significa el inicio de otro cambio. Lo que pasa es que, claro, es el inicio de otro cambio que yo estoy... De los hashtags que tenemos que hacer muchos, muchísimos hashtags, ¿no? Estamos con el se acabó, pero tenemos también ni una más, ni una menos. Yo también. Yo te creo, hermano. Yo sí te creo. Entonces, claro, esto me irrita, ¿no? ¿Cuántas cosas tienen que pasar? Es que, en fin, ahora estamos con el colectivo artístico, nuevas cosas, nuevos directores, nuevos abusos, en fin. Entonces, indignación por una parte y por otra parte muy contenta de que haya sido algo tan visible y haya movido tanta gente. Tanto a esa gente que quiere generar odio por odio, pues que tengan que tragar también un poquito. Pero hay mucha gente que sigue culpabilizando a Jenny Hermoso. Muchísimas. Bueno, todos tenemos problemas en la vida, quiero decir. No, eso no está responsabilizado, ¿verdad? No puedo responsabilizarme de toda la gente. ¿Tú en tu entorno viviste...? Porque hubo mucha gente que defendió... Son amigos, no ha sido para tanto, esa es la emoción del momento. No se le ocurre a mi entorno. No sé, no hay valor. No hay valor, no hay ovarios en tu entorno. No se le ocurriría. Aparte que tampoco me juntaría con ese tipo de personas, por lo que sea, ¿no? Pero en mi entorno no ha habido ni un solo atisbo de defensa hacia este señor, que por cierto es bastante casposo y da grimita. Da bastante grimita. ¿No te pasa que te da grima? Sí, da grima, ¿verdad? Da mucha grima. Hay una palabra que es esmejma. No, 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 no. ¿Qué define? O sea, no. ¿En serio? Soy mujer, pero ¿sí no significa esa palabra? Pues es que en internet está la broma, ¿no? Se huele tu esmejma desde aquí. A polla vieja. ¡Qué asco, más asco, eh! Vale, pues, bueno, iba a decir, continuamos con el deporte. Te iba a preguntar si te consideras una persona activista. Soy una persona activista. Eres una persona activista. ¿Qué retos o deberes tiene el activismo? Bueno, te lo quería preguntar de antes, no lo hemos saltado, te lo pregunto de ambas, tanto en la discapacidad como volvamos a la mujer en el deporte. O sea, ¿qué retos tiene el activismo hoy en general y, por supuesto, en el deporte en particular? El activismo es seguir haciendo altavoz. Cada persona que pueda, y que quiera, porque no podemos poner un cuchillo en el cuello de la gente para hacer activismo, tiene que ser altavoz. Es decir, yo digo siempre una frase que para mí relaciona todo esto, que es que un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Aquellas personas que son más visibles y tienen un gran poder a nivel social, deberían ejercer esa responsabilidad. Desde mi punto de vista. Yo con mi pequeño altavoz, lo he hecho a mí en el baloncesto, me coloco en una posición que me dio cierto nivel de visibilidad y desde hace años me dedico a ello. Me dedico a ser altavoz, a visibilizar. Y a veces visibilizar es tan sencillo como no ocultar. Es decir, visibilizar es tan sencillo como ir con tu novia de la mano a un acto de entrega. De premios. Cuando eres mujer de premios. O cuando eres varón, ir con tu novio de la mano a una entrega de premios. O a una cena de equipo. O visibilizar es tan sencillo como cuando estás en una mesa con tus compañeras, con tus compañeros, hablar con normalidad de lo que es tu vida. Para mí el primer paso fue ese. Mi primer paso fue el decidir que yo no quería en ningún momento ocultarme. No lo hice con mi familia, no lo hice con mis amigos, no lo hice con mi entorno laboral ni en un lugar ni en otro. Aunque es verdad que en algún momento dudé de, ojo, ¿será que esto puede tener consecuencias en mi carrera deportiva como árbitra? Cuando yo estaba empezando a despegar. Y luego pensé, ostras, qué difícil me va a ser ocultar a mi mujer y a mis hijos de por vida. No hablar de ellos, ¿te imaginas? Entonces, estar sentados en una mesa, en un campeonato de España con tus compañeros, igual que Pedro está hablando de su chica María que se ha quedado en casa y que la echa mogollón de menos y que este verano se van a no sé dónde de viaje, pues hablar con normalidad también. Y parece una tontería, pero no lo es. Y no se hace. O sea, no se hace. Se hace con cierto temor, ¿no? Yo tengo compañeras lesbianas que han estado en estas mesas y han dicho mi novio Paco cuando yo sabía que era su novia María. Ya. Y tengo compañeros que sé que se han visibilizado conmigo porque a mí me sienten como un espacio seguro por formar parte del colectivo, pero que probablemente con otros compañeros no se han visibilizado y no hablan abiertamente de su pareja que está en casa, le echan de menos y este verano se van a Oporto, ¿sabes? Entonces, visibilizar, a veces dices, bueno, es que yo no tengo alcance, no tengo tal... Visibilizar es, para mí, actuar con normalidad. Y luego, si encima tienes un altavoz, pues aprovechalo. Aprovechalo y no se hace. No se está haciendo. Si tú te fijas, incluso... ¿Hay miedo, entonces? O falta de responsabilidad. Porque, por poner ejemplos, hombres en el fútbol en concreto, en el deporte general, pero en el fútbol saliendo del armario hay muy pocos. Cuando los hay, no hay grandes muestras de apoyo e incluso hay cierto hate. Se me está ocurriendo, volviendo a caso de Jenny Hermoso, que muy pocos futbolistas salieron en apoyo de la selección. Borja Iglesias, me suena uno. Hubo dos, Borja Iglesias. Borja es que es muy top. A ver, Borja es que muy top. Borja se pinta las uñas y va a bodas con bolso. Pues es un tío absolutamente deconstruido y maravilloso. Lo mismo, le cayó... Le cayó la del pulpo y el preocupado. Y el preocupado, que es lo bueno. Pero bueno, parece como que no hay... No sé, podemos aprovechar para entrar ya a la tercera y último bloque, que es el de la discriminación LGTBI. Tú has hablado de tu mujer, te has hablado del entorno en el que tú has tenido que vivir. ¿Cómo vive el colectivo dentro del deporte? Pues bastante escondido en general. Es decir, evidentemente nadie se puede creer que el número de hombres gays dentro del fútbol sea el mismo de hombres gays visibles. Quiero decir, estadísticamente es absolutamente imposible. Porcentualmente, si la sociedad no encaja. Exactamente. Los números no encajan. No encajan y no puede ser porque no encajan. Miedo. Pues bueno, no sé si sabéis la historia del primer futbolista gay que salió del armario. Yastin Fasano se conmemora el día contra la LGTBI-fobia en el deporte, haciéndolo coincidir creo que con... No sé si es con la fecha de su nacimiento o con la fecha de su muerte. Fue el primer deportista, el primer futbolista profesional que salió del armario y os ahorro los tres minutos de vídeo. Se suicidó. Acabó suicidándose. Podéis imaginaros por qué, ¿no? La presión, etcétera. Entonces, entiendo que sí que hay ciertos miedos, ciertos miedos a perder patrocinios, ciertos medios a tal. Pero es que yo siempre lo he dicho. O sea, si yo estoy en un sitio que no me quieren como yo soy, es que yo no pertenezco a ese sitio. O sea, tan fácil y tan sencillo como eso. No es mi lugar. No es mi lugar. Entonces, por parte de los... Vamos a ir al fútbol porque es el deporte con más visibilidad, muy a mi pesar, a nivel mundial. Pues puede haber miedos de pérdidas de patrocinios, de todo. Y es tan responsabilidad de las personas pertenecientes al colectivo y visibilizarse como es responsabilidad de personas como Jorge Iglesias, varones heterosexuales, en dar el apoyo de manera abierta al colectivo, en ser aliados. Es importantísimo tener aliados porque la visibilidad de esos aliados son el apoyo también para esas personas que dudan y que tienen miedos, ¿no? Pues es como si en tu familia son súper tradicionales y hablan mal del colectivo gay y dicen, es que el marica ese, no sé qué, pues igual te cuesta más visibilizar tu orientación sexual que en una familia como la mía que era, hija, a mí lo que me importa es que tú seas feliz. A mí con quien estés o con quien no estés, pues no es problema mío. Le voy a invitar a cenar igual a casa, ¿sabes? Y las mujeres, hay una cosa que no entiendo porque en el fútbol femenino está... Igual que socialmente está la presunción de heterosexualidad, que esto es algo social, en el fútbol femenino está la presunción de homosexualidad. ¿Por qué? Porque es algo muy masculino, claro. Parece que en el fútbol femenino solo puede haber mujeres lesbianas, que en algún caso de alguna hetero yo creo que hay. Alguno hay, ¿no? También estadísticamente ayuda. También estadísticamente puede haber mujeres heterosexuales. Pero aún así, si te das cuenta, es un colectivo que no se visibiliza. Es curioso, ¿no? Es curiosísimo. No se visibiliza, no dicen abiertamente... No, o sea, yo voy a un montón de charlas como persona visible del colectivo y digo, pues yo no soy nadie. O sea, yo soy una persona con un mínimo alcance en redes, un mínimo alcance socialmente y soy yo quien estoy visibilizando porque nadie más lo hace. O sea, me llaman a mí porque me han dicho alguna vez, oye, alguna jugadora de básquet, de fútbol, ¿qué tal? No quieren ir. No quieren. No quieren, no sabemos por qué. Pero no quieren. No meterse en líos. Sí, no meterse en líos, efectivamente. Entonces, claro, cuando tú ves esto como un lío, cuando tú ves vivir tu vida normal como un lío... Hay un problema, claramente. Hay un problema, efectivamente. Voy a ser malo contigo, te voy a hacer una pregunta... Voy a volver para prepararme. A ver, tampoco va a estar malo. Pero hay una cosa que me has dicho antes que, además, no me encaja nada con lo que percibo de ti. Y es que has dicho, ahí donde no se me quiere como soy, no quiero estar. Y no me encaja de la guerrera que yo percibo en ti. Entonces, yo ahí, de hecho, sentía que lo que me ibas a decir es que si en un sitio, por lo que soy, no se me acepta, ahí voy a estar quemando el campo, con el machete, rajando huellos... No, no es necesario quedarse en un sitio. O sea, otra cosa es que yo me vaya del sitio y... O sea, es muy diferente irte del sitio y no tomar medidas. Quirte del sitio y tomar medidas. Pero yo no me quedaría en un lugar donde... De manera pacita, se me hace saber que no soy bienvenida por lo que sea. Porque llevo el pelo corto, porque soy mujer lesbiana, porque tengo tres hijos, porque soy arbitra o porque los domingos tomo el vermo. Otra cosa es que yo me quedase callada después de eso. O sea, después ardería Troya, pero arde Troya desde fuera. No voy a incendiar el edificio conmigo dentro. ¿Y cómo se hace hueco entonces? ¿Cómo se hizo la mujer hueco en el deporte? ¿Cómo se hizo el colectivo hueco en el deporte? ¿Cómo se hizo la discapacidad hueco en el deporte? Pues es una buena pregunta. No sé cómo se hizo la mujer hueco en el deporte. Sé que colándonos en maratones, que eso estuvo muy guay. Que, por cierto, sabéis que esa no fue la primera mujer que corrió una maratón, pero es la primera de la que hay fotos. Ah, es la famosa foto. No sé si es en Chicago o en Boston, que la están placando. Sí, ahora dudo. Ahora que dices Chicago o Boston me has hecho duda. Es que tengo la duda, pero yo sé que la foto es mítica. Es la mítica que la están placando los organizadores. Sí, el director de carrera. Sí, el director de carrera. Le parecía súper mal aquello de que una mujer corriera más de 800 metros. Decía que el otro se va a morir aquí. Voy a ayudar a morirse placándola contra el suelo. Dijo, por favor, no, imagino que reivindicando esos espacios, a veces desde dentro y a veces desde fuera, porque hay veces que ni siquiera tienes la oportunidad de participar. Y te puedo hacer el ejemplo a la inversa, pues la participación de varones en gimnasia artística. Cuando se les ha penalizado y no se les ha permitido competir a nivel nacional, pues no han podido ir. Quiero decir, no puedes, al ejemplo, tú no puedes meterte en una competición en la que no estás invitado y no te puedes inscribir. Pero puedes hacer ruido fuera. O sea, no estás yendo, pero vas a liarla y se va a escuchar. Entonces, la manera, pues depende. Si es una maratón, es guay porque te puedes colar. Si es otra cosa, pues hay que lucharlo de otra manera, hay que visibilizarlo de otra manera y hay que buscar aliados. Es que nos empeñamos a veces en ir solas contra el mundo y tenemos que ir unidas contra el mundo, pero no solas. Unidas que, bueno, ahora hay cierta brecha en el feminismo de la que tampoco quiero ni hablar. Es una brecha dura, además. Una brecha dura. Dura de curar. Yo es que ni siquiera además llamo a esa facción feminismo, pero bueno, lo quieren llamar feminismo. Entonces, bueno, lo llamaré brecha en el feminismo. Tengo una amiga que va a venir al podcast a hablar de algunos temas de estos. Estoy por invitarte para que estéis ahí las dos. Yo creo que me hacéis parecido, pero bueno, ya lo iremos viendo. Sí, entonces, pues eso, hay que... Y hacen falta aliados, hacen falta aliadas y aliades. O sea, hace falta que vosotros también, y muchos lo hacéis, y muchos lo hacéis desde algo tan cotidiano como vivir normal, respetar, no abusar, no agredir, transmitir estos valores a vuestros entornos, igual que yo se los trato de transmitir a mis hijos y de crear varones funcionales a ser posible, pues esto es necesario. O sea, el pensar que solo nosotras podemos, cuando encima del colectivo a la mitad ni les va ni les viene, porque dice, no, feminismo no, yo creo en la igualdad entre hombres y mujeres. Ni machismo ni feminismo. A mí me da ni machismo ni feminismo, y a mí me dan tabardillos. ¿Cuánto mansplaining hay en el mundo del deporte, desde el enfoque tanto de discapacidad como de mujer como de la vegetifobia? ¿Cuánto? Mansplaining hay, ¿cuánto? Tranquila que yo te enseño. Eh... Hombre, ahí, ahí, ahí. Quita que tú no sabes. Ahí, sí, ya lo hago yo. ¿Eh? Tranquila, bonita. Eso, bonita, bonita. Eso es lo que me está faltando. Tranquila, niña. Niña, niña. A mí cuando me llaman niña, tengo uno en la piscina que me llama niña todos los días y ni me giro ya. Una vez me giro y le dije, niña no, señora, así no le importa. O sea, señora, no... Hombre, con tres hijos ya... No, y podemos hablar de esto. O sea, el señorita tampoco me vale. Podemos hablar de esto. La RAE hace más de ocho años dijo que señorita era un término discriminatorio. Por favor, mujeres del mundo, dejemos de sentirnos cómodas con el término señorita. Señorita se creó en su día y hace alusión al estado civil de una mujer, en este caso joven... No, soltera. O sea, soltera. Soltera, sí, hace alusión al estado civil, no a la edad. ¿Por qué? ¿Y cuándo se creó esto? Cuando la mujer se incorporó al trabajo, que las mujeres que trabajaban eran señoritas. ¿Por qué? Porque cuando se casaban, dejaban de trabajar. Entonces, la mujer aquella que trabajaba era señorita. Y tú dices... Hay gente que dice, cuando yo le digo esto... No, no, hombre, pero no hace alusión al estado civil. Hace alusión a que eres joven. Digo así. Digo, ¿y qué pasa cuando yo a alguien le digo señorita? No, señora. ¿Sabes cuál es la respuesta? Ah, que estás casada. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿A qué hace alusión? Parece que sí, ¿no? Claro. Parece que sí hace alusión al estado civil. Hombre, todavía no se ha enseñado que señora es casada y señorita es no casada. Exactamente. Así es como yo lo aprendí, vaya. Y por tanto, es discriminatorio. Porque a que yo no te pregunto a ti tu estado civil a través de cómo te nombro. No me llamas señorito, la verdad que no. No sé si estás casado o no. Señora, hay algún niño hijo de puta por la calle que ya me lo va diciendo. Pero es que eres un señor. Y yo una señora. Hombre de mediana edad. Estoy casado o no, porque mi estado civil, muy a mi pesar, ya va a ser toda mi vida divorciada. A no ser que me case otra vez. Que creo que... Es que eso fue un drama, ¿eh? Cuando me divorcié, descubrí que mi estado civil era divorciada. Yo pensé que volvía a ser soltera. No. Divorciada. Ahí mi estado civil, directamente... O sea, tú ya jamás puedes volver a ser soltera. No. Lo mejor que te puede pasar es ser divorciada. Exacto. O sea, bueno, lo mejor. Y volver a casarme, pero soltería ya no la pillo. Total, dejemos de mujeres del mundo, por favor, sentirnos cómodas con el término señorita, porque están haciendo alusión a nuestro estado civil y eso no está bien. No, está bien. Vamos a la cuarta y última discriminación. Bonus track. ¿Cómo es discriminatorio de ser madre en el deporte? Uf, una pasada. Necesito beber. Necesito. Tengo a cul duro ahí. Necesito... Podría ser la primera invitada en tomarse un huiscazo aquí. No, vamos a ver. Yo quería hacer... Sobre esto en algún momento lo haría, algunas pesquisas. Ser madre en el deporte general y en el alto rendimiento en particular... Vale. Es súper discriminatorio. Y si no, fíjate qué consecuencias puede tener para un varón futbolista, me da igual, de primera división ser padre y para una mujer futbolista de primera división ser madre. Bastante distinto, sí. Bastante distinto. Entonces, yo tengo una pregunta interna. O sea, es una pregunta así como al aire, ¿no? ¿Cuántas mujeres han renunciado a su maternidad queriendo ser madres? Si no quieres ser madres, otra vaina y está perfecto. Pero queriendo ser madres, ¿cuántas han renunciado a su maternidad en pro de su carrera deportiva? Por miedos con los contratos, miedos con los patrocinios, miedos con los resultados, miedos con la recuperación. ¿Cuántas mujeres habrán renunciado a su maternidad? ¿Cuántas? Muchísimas. Muchísimas. Es una barbaridad. Muchas mujeres comienzan a ejercer su maternidad cuando se retiran. Entonces, si te retiras joven todo bien, si tienes carreras largas, como muchas deportistas, como puede ser una Laia Palau hasta los 42, 43 años creo que se retiró Laia. Claro, ahí ya son palabras mayores, claro. Claro, ¿qué hacemos? Si querías ser madre, ¿qué hacemos? Pero es que esa es otra. Tú cuando eres madre tienes que pensar, bueno, a ver, este año tengo europeo. Mal año. Mal año. Preolímpico, mundial, juegos. ¿Cuándo es el momento para...? Y luego la precariedad de los contratos y de las bajas laborales de las mujeres deportistas de alto rendimiento, ¿cómo son? Sobre todo cuando los colectivos no están profesionalizados, como acabamos de aprender. Exactamente, ¿qué hacemos? ¿El colectivo no profesionalizado qué hace con una baja de maternidad? Una mano delante y otra detrás, claro. Y la mano delante y la mano detrás. A partir del cuarto o quinto mes de embarazo, si no tienes ninguna complicación previa, ya está el final del embarazo y por lo menos tres meses siendo una máquina y recuperándote súper bien y súper rápido después del embarazo. Eso hace que las deportistas de alto rendimiento se recuperan muy bien de sus embarazos. De hecho, ahora hay un montón de estudios que comparan los rendimientos ya de mujeres pre y post parto. Pero, claro, es una movida bastante importante. Un hombre no tiene que renunciar a su paternidad. No, y bueno, de hecho, no solo tiene que renunciar a su paternidad si parece que incluso se les exalza por ello. Porque recientemente ha habido una polémica, había un futbolista en Villarreal que no estuvo acompañando a su pareja durante el parto porque había partido. Y entonces ha habido bronca, debate respecto a eso. Vaya. Entre los que, por supuesto, ha hecho bien, el equipo es lo primero, el fútbol macho, sí, tío. Claro, a ver, porque tampoco es tan importante. ¡Sú! O sea, al final que nazca tu hijo tampoco es un evento tan importante. Eh, la mierda, sí, habrá más, habrá otros hijos, más días, yo tengo los huevos, ya no me esparma. A lo mejor alguno me pille festivo. Yo qué sé, pues apuntas bien, calculas, malas suertes, que había día de partido, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Había partido. Sería de fútbol. Ya, bueno, voy a reservarme la opinión respecto a ese padre porque cada uno es libre de tomar sus decisiones. Pero, bueno, yo habría tomado otra, tal vez y seguramente, no tengo dudas, pero... Tampoco pruebas. No tengo pruebas, pero tampoco dudas. Quiero acabar el podcast con... Yo me di de baja para ver a mi mujer dar a luz. Mis hijos nacieron en agosto. No, es verdad, unos nacieron en agosto y estaba acá. ¡Qué morro! No, pero para el otro sí. Para el otro, el mayor nació un 28 de noviembre. Yo me cogí... Sí, que tenías un niño de seis años, ¿no? Eso es, un niño de seis años y unos mellizos de cuatro años. Y para el mayor me cogí, pues fui calculando, me cogí un par de semanas de baja preparándonos, que luego no, porque no quería salir y hubo que inducirlo. Esto de la maternidad es que es un lío. Para otro capítulo. Es un lío. Aunque no seas gestante, es un lío bastante guay, ¿eh? Por cierto, no os perdáis los partos de vuestras mujeres, por favor. Molan mucho, ¿vale? Está guay ver a tu hijo nacer. Está bastante guay. Es bonito acompañar y sobre todo acompañar a tu pareja. Acompañar a tu pareja es lo más. Por lo que sea, ¿no? Eso es lo primero. Pero bueno, a ella, cada uno... Desde con mucha y vino, os pedimos que acompañéis a vuestras parejas. Sí, por favor. ¿Vale? Dos últimas preguntas. Dale. Iba a decir breve, probablemente no, ya veremos. El futuro. ¿Qué necesita el deporte en la discapacidad, en la mujer, en el colectivo, en la maternidad? ¿Cómo ves el futuro? Ha habido avances, hemos hablado de ahí. En el caso de la maternidad es el que más negro has pintado. Pero bueno, ¿cómo ves el futuro en las distintas discriminaciones en el deporte? Veo que en todas se avanza. Lo que pasa es que como hay una cosa que la sociedad se aturulla mucho. O sea, tiene que hacer muchas cosas al mismo tiempo. Parece que... Muchas cosas. Parece que no podemos luchar en varios frentes a la vez, ¿no? No podemos, no podemos. Entonces, está habiendo más avances ahora en el deporte femenino. También es verdad que socialmente es la masa más grande, ¿no? Si vamos de mayorías a minorías, pues al final el 50% de la población somos mujeres, por lo que sea es el colectivo discriminado más grande que hay. Desde la mujer, correlaciona mucho, parece que no, pero la lucha del colectivo tiene mucho que ver con la lucha de la mujer. O sea, la discriminación en la mujer se toca mucho. De hecho, el origen de la LGTBI-fobia es la misoginia. La misoginia es también el origen de la discriminación en la mujer. Entonces, son dos luchas que pueden avanzar y avanzan de manera bastante paralela. Además, esta cosa de que como las lesbianas tenemos... Parece que nos acercamos a lo positivo, que es lo masculino, ¿no? Una lesbiana siempre lo percibimos como algo menos malo que un varón gay. ¿Por qué? Porque la lesbiana se está acercando al lado bueno. Porque como le gustan las tías, se está acercando hacia los tíos. Ya. Y eso nos va bien. En cambio, el hombre, todo lo contrario. El porno también ha ayudado a que se vea bien, ¿no? Sí. Esos son otros pocas. Sí, cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia, por cierto. Como dato. Entonces, bueno, son dos luchas que pueden ir y van, en cierto modo, bastante en paralelo. Y vamos avanzando. Y el colectivo de la discapacidad... Pues va avanzando también. Va avanzando, de hecho, este año ha habido una subida, no sé si ha llegado a equiparación, pero ha habido una subida en las cuantías, por ejemplo, las cuantías económicas que se dan de premio por medallas y por resultados en paralímpicos. Ah, bueno. Se ha ajustado este año. Sí, Mario justo hacía el gesto de igualar. Sí, se ha igualado, ¿verdad? Lo han igualado. Qué guay. Pues eso, por ejemplo, es un paso... Sí. Eso, me tengo que botar una pierna ahora. ¡Qué duro! Veo que hay humor negro dentro de... Es interesante, es interesante. Sí, pero se ha equiparado, lo cual es una grandísima noticia que desde el COI, pues... Bueno, me imagino que ha sido a nivel España, en internacional, no creo que todos los países hayan hecho lo mismo. Mínimo en España, en España seguro que sí. Estamos bien. Pues es una buena noticia. Estamos mejor que otros. Bueno, intentamos avanzar. No sé, el privilegio este... Es verdad que también, o sea, somos un país del primer mundo. Exactamente. Habría que preguntar sobre todo esto, ya no en el deporte, sino en general, según qué país es, y ya en el deporte ni te cuento. Bueno, en 8 siguen penando con la muerte al colectivo LGTBI. Hay algunos sitios que no te puedes ir de vacaciones, de qué manera. No, tampoco querría, ¿ves? Esto es lo que te digo. O sea, yo a Rusia, que si no me puedo dar la mano con mi pareja, lo siento mucho, pero no quiero ir. O sea, no necesito ir a hacer activismo a Rusia, ¿sabes? Ya. Te entiendo. No, intentaré hacer desde todo el turismo. Vale. Y la última pregunta antes de acabar. Venga. Bueno, nosotros hacemos muchos clips. O sea, subiremos este episodio entero a YouTube, pero luego hacemos clips de 30 segundos, ya sabes, para TikTok, Instagram Reels, ese tipo de cosas. Y entonces, yo ya preveo una inmensa masa de gente que va a venir a comentar tus clips, porque ya ha pasado en otros podcasts. Y sobre todo que en Internet una de las respuestas estándar de ciertas personas ante clips de cualquier tipo relacionados con la discapacidad, con la mujer, con el colectivo LGTBI, con la maternidad, es que ya no hay discriminación. Bueno, ya eso está superado. No podéis seguir quejándoos. Ya estamos bien. Un emoji con una lágrima aquí, por favor. Correcto. Entonces, quería darte este momento para dar ya de antemano, o sea, dar una respuesta general para no pasarte todos los clips y que tengas que ir respondiendo uno a uno a los 80 comentarios que vas a recibir. Si quieres ya dar una respuesta genérica. Vale. Tú piensa que estamos en el año 2024 y ya no hay techo de cristal, la mujer todo bien, no hay maltrato, no hay prácticamente violencia, ya no hay machismo. Piensa también que la mujer en el deporte ya está de puta madre, que el beso fue consentido. Piensa que ser madre es porque tú quieres, o sea, que nadie te obligaba. Piensa que... Joder, me estoy sintiendo un poco mal, pero es que por otro lado me está haciendo gracia. Bueno, me está inspirando, pero es que solo... Te está calentando. No, 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 no. Es que yo... No te creas que me calienta mucho. Solo pienso... ¿Esta gente duerme bien? ¿Dormís bien? ¿Descansáis por la noche? O sea, quiere decir, ¿todo bien en casa? No hay mucha más respuesta. Os quiero. El mensaje de Sara Pela es para vosotros. Vamos a hacer un... Y ahora así, como hacen los K-poppers. Vale. ¿Te lo has pasado bien, Sara? Súper. Me alegro mucho. Te voy a hacer la última pregunta. Te voy a pedir que firmes el cuaderno azul. ¿Qué le pides en la vida? ¿Qué le pido a la vida? Cosas sencillas. Yo soy de gustos sencillos, de ropa usada, de un paseo en el campo y de salud para mi familia y principalmente para mis hijos. Muy bonito. Muchas gracias, Sara. Muy bonito. Pues nada, amigos. Hasta aquí hemos llegado. Esto ha sido la quinta temporada, el episodio número 2 de Kombucha, Vino y Sara Pelaer. ¡Gracias!